En este momento en el Hospital Escalante Pradilla no se registra ninguna persona con H1N1, a pesar de que a principios del año se presentaron cuatro. Kelly Inquesada, enfermera de la Vigilancia Sentinela de este centro médico en Pérez Celdón, explicó que las personas tienen que cuidarse de las infecciones respiratorias, pues las personas que presentaron la enfermedad tenían virus ya muy avanzados. En general lo que debemos tener cuidado es de las infecciones respiratorias. El H1N1 es solo una partecita de lo que puede afectar, pero hay muchos virus, los virus circulan regularmente y nos podemos afectar en cualquier momento. El H1, como le digo, es solo una parte, pero hay otros virus que también igual nos afectan y que causan mucha morbilidad en los usuarios. ¿Pero el H1N1? Actualmente, no, ya no se ha bajado. Las medidas de seguridad en el centro médico son intensas y llaman a la población a cuidarse para que no aparezcan más casos. Actualmente ya no hay casos, sí, actualmente sí hubo, en su momento sí hubo, pero es que la gente se alarma mucho. El H1N1 es un virus ya propio, ya es endémico, es de nuestra comunidad. Ya, ya, la gente se alarma cuando le dicen, no, igual el H3N2 es otro virus que afecta, que es la gripe, la que la gente conoce como la gripe común es el H3N2, igual causa casos, causa mortalidad, igual. Entonces uno lo que se tiene que preocupar es de infectarse con algún virus respiratorio, con alguna infección respiratoria, porque igual se puede generar el virus. Además, es importante que usted mantenga las medidas higiénicas necesarias. Lo importante es que debemos mantener medidas higiénicas y la principal es el lavado de manos, esa es la primordial. Además, la técnica del estornudo y la técnica del toser, ¿verdad? Que no utilizar las manitas, porque las manitas es lo que le damos a la gente cuando vamos a saludar, cuando nos encontramos a alguien, la utilizamos para todo. Y entonces en las manos es donde está la principal transmisión de estos virus.